Buenos días. Rezo de laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondientes al domingo 14 de marzo de 2021. Cuarta semana del tiempo de cuaresma y cuarta del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede, y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para alabar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto. Si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido, es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos, su gozo, los que fuimos devueltos por tu mano, a tus senderos. Oh Trinidad Clemente, que te adoren, tierra y cielo, a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor, un nuevo canto. Amén. Antífona. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Salmo 117. Himno de acción de gracias, después de la victoria. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las arzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban, y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Señor, tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Antífona. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del Poderoso. Líbranos, Señor Dios nuestro. Cántico de Daniel. Que la creación entera alabe al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Amén. Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Antífona. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Salmo 150. Alabad al Señor. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Lectura del libro de Neemías. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No hagáis duelo, ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Responsorio. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Antífona. Nadie a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así, la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie, a no ser Cristo, el Hijo de Dios, ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Preces. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo, para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no sólo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, la llama de tu amor. En un momento de silencio, presentamos al Señor nuestras intenciones. Todo esto, Padre bueno, y lo que sabes, necesitamos. Te pedimos los remedios por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Invoquemos a Dios, Padre, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne, has reconciliado contigo admirablemente al género humano. Haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales, con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Bendición. Dios Padre misericordioso, nos conceda como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Amén. Cristo modelo de oración y de vida, nos guía a la auténtica conversión del corazón, a través del camino de la cuaresma. Amén. El Espíritu de sabiduría y de fortaleza, nos sostenga en la lucha contra el maligno, para que podamos celebrar con Cristo, la victoria pascual. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.